From the Library of Congress in Washington, D.C. Este video le mostrará la manera más fácil de hacernos una pregunta en línea usando el servicio de Ask a Librarian. Pregúntele a un bibliotecario. Este servicio gratuito está disponible para cualquier persona en cualquier parte del mundo. Comencemos en la página principal de la biblioteca en loc.gov. Vaya a la esquina superior izquierda y pulse las tres barras horizontales. Seleccione el enlace Ask a Librarian, Pregúntele a un bibliotecario, en el menú desplegable. Esta es la página principal de Ask a Librarian. Comencemos seleccionando el formulario en línea, Online Form, localizado en la parte superior de la página. Aquí estamos en el formulario de preguntas generales a Ask a Librarian. Enviarnos una pregunta es tan fácil como escribirla en el espacio indicado. Por ejemplo, ¿Es cierto que Susan B. Anthony era conocida por su chal rojo? No he logrado encontrar ninguna información al respecto. Complete el formulario escribiendo su pregunta y otros detalles adicionales, como por ejemplo, ¿Qué otros recursos ha consultado? Una vez que haya completado todos los espacios requeridos indicados con un asterisco rojo, pulse Ask your question para terminar. Aparecerá una página de confirmación para indicar que su pregunta fue enviada con éxito. También recibirá una confirmación por correo electrónico. Una bibliotecaria le enviará una respuesta completa en aproximadamente cinco días laborables o menos. Si usted quiere consultar una sala de lectura en específico, puede escogerla de la lista en la página principal de Ask a Librarian. Por ejemplo, si usted tiene una pregunta sobre fotografías de la era de la Guerra Civil, usted puede encaminar su pregunta a Prints and Photographs Division. Si no está segura sobre qué enlace escoger, no se preocupe. Siga adelante y seleccione Online Form, Formulario en Línea, localizado en la parte superior de la página. No importa el tema, un bibliotecario encaminará su pregunta a donde necesita llegar. Además del formulario de pedido en línea de Ask a Librarian, algunas áreas ofrecen servicios de chat durante horario limitado indicado con el ícono de chat. Cualquiera que sea su pregunta, nuestros bibliotecarios de referencia están listos y esperando para proveerles con la información que necesita. Así que continúe y pregúntele a un bibliotecario. This has been a presentation of the Library of Congress. Visit us at loc.gov.